Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Diga, Little Pony 2 ¿Vale? En la segunda entrega De este maravilloso título en el cual vamos a poner Nuestra colaborada al caballo ¿Vale? Gente, como ya sabéis, estamos en el Bueno, estamos jugando en Rain últimamente y voy a jugar Muchos vídeos en Rain, luego ya me pondré a jugar de los demás Pero bueno, oye, voy a grabar un poquito, me apetece bastante Vamos a ir con una Zami, que de hecho acabo De pillarla en esta cuenta, así que Vamos al lío, eh, esto para aquí Sí, esto está estupendo, amigo Vale, este es para mover dentro del horizontal Toco, 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 perfecto Vale, pues ya estaría, amigo Esto o esto, alambre ¿Y de ese Miguel? Pues perfecto, amigo, perfecto ¿Vale? ¿Dónde estamos? En sala de videoacciones ¿Vale? Podemos montar algún así Guay, ¿no? En plan, así algún chiringuito Chulo, que digamos, oye, perfecto Estoy hablando de esto después del video anterior Y esto, no, no sé No tiene pinta de que se vaya a renderizar Rápido, la madre que me repareo, tú ¿Qué cojones? ¿Cómo pueden tardar tanto los videos en renderizarse, tío? O sea, no, no tiene ningún sentido De hecho, voy a verlo un segundillo Mira, esto estaba cargando Porque es una locura, la verdad ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Qué tal? Soy yo el de futuro Viendo el video del pasado Vale, ya está, ¿ves? Publicado Ahora sí que sí, ya está Estamos ready Por fin esto carga Venga, vamos a darle vida Ya por fin He tardado, gente, 52 minutos En que el video se ha renderizado Y aún así me ponía eso, ¿sabes? Me ponía Igualmente ¿Qué pasa aquí? Vale Me ponía que todavía estaba procesando Digo, chico Que viene ya, hombre, 52 minutos Está, 52 minutos Desde que está, ¿eh? Desde que está subido Vale, desde que está procesándose Desde que está subido Pues en fin ¡Viva! ¡Ay! Alguno de ellos es el fallo Van antes que el otro Vale Okidoki Bueno, vale Okidoki Vale, vamos a ver ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Dónde puedo poner las hazas, mi gente? Aquí en el sillóncito Cundía, ¿eh? Aquí, sillón, pum Aunque esto Un muto aquí, ¿eh? ¿Y el muto, tío? ¿Puedes meter Un muto aquí? ¿Un muto? No sé qué me dice, tío ¿Puedes meter Un muto? Un muto Vamos a cerrar aquí, tío Todos los mutos me han puesto Pero bueno A ver si me cierran Las puertas Las paredes Nada, nada, nada No mierda Está todo cerrado, ¿verdad? Sí Hey, muto ¿Puedes meter Tu habilidad aquí? Su da de mí Exactamente, exactamente ¿verdad? Amigo, amigo Te quieres que te peguen En la frente, ¿verdad? A ver Y Se ha ido un poco a la verga, ¿no? Pero bueno Bueno, digamos que Al ya no voy a utilizarlo Y este para allá No, no tiene mucha pinta No tiene mucha pinta No quiere ser No quiere ser tuya, tío Aquí Ya vamos ahí Venga, uno de nosotros Ya ha caído No pasa nada Solo estamos aquí Por las risas Esto se rompe, ¿verdad? Esto se va a romper Efectivamente Madre mía Como viene por atrás Tú Estamos cuatro para cinco Estando Hola, tiene un glitch Un esto, tú Está aquí el rain Vale Uh, se ha matado Entre ellos Perfecto Por cierto Nos han cargado al Nos han cargado a Open fire Death Nice Ay Hostia, pues sí que ha llegado lejos, ¿no? Desde que lo ha matado Hola, verga Un tay no Bien, yo ¿Qué? Un enchufa de milagro, tú Oye, más, amigo Oh, lumbar, aquí Tengo que nadar más No te voy a revertir con putos hambre, tío Tío, no tengo que rechar putos mal A ver, en el caso, ¿cómo te ha llegado a hacer, tío? Mira, haz al debre, tú Todo el rato me ha atacado, te llamo a dos Tengo que me he llegado inside, tengo que ir ¡Aquí encerramos esto! Ahí se va a payar de notas Está aquí 3, 2, 1 Me voy a chupar, me voy a chupar Claro, es que eres un máquina Ahora espera, éramos dos, tres para uno Claro No te podrás esperar, no, no te podrás esperar, chiquilla Tienes que ir justamente para el... Aquí digo, hostia, ¿podrías venir para atrás? Digo, si no pasa nada Buff y personal ante nada ¡Azami! Una maravilla, vaya, una maravilla Vamos a volver a cogerla porque aquí, joder Aunque uno de ellos ha sido un poco fail Por el tema de la colisión de ese sofá Bueno, no es nuestra culpa, amigos ¿Vale? Pero bueno Esto está bien así Sí, me va a quedar así la verdad Vale, igualmente tengo alambres Es una granada de impacto Prefiero granada de impacto Vamos a jugar con granada de impacto ¿Dónde vamos a todo esto? A saldo de astronomía Vale Vale Ok Cerramos Pasa que hay muchísimas entradas Hay demasiadas entradas Hmm Le dijo el peluquero a su cliente ¡Campa! ¡Campa! Vale, pues vamos a cerrar todas Tal cual Aquí me gusta cerrarme en Ren ¿Por qué? No sé Me gusta Me gusta sentirme ahí apretujado Me gusta sentirme ahí ¿Sabéis, gente? No sé Parece chulo Voy a empezar yo a cerrar Para que ellos no me maten Por si cierro rotación Por si quieren jugar con rotaciones Pero bueno Vamos a cerrar aquí todo Como si está fuera A mi casita Lo digo El Bleach Ha cometido el error De que justamente eso Le estábamos disparando Y sabíamos que ¡Hostia! Digo, Bleach, perfecto Ha empezado el tío a disparar Y le digo, ya está Digo, hay que apoyarle a muerte Y efectivamente Casi a que le hemos apoyado a muerte No se han comido la cabera Tú, pobrecito Está roto Así podemos escuchar mucho mejor Lo que hay que esperar No vienen drones A ver si aparece Vamos a cerrar Ya que estamos Vamos a cerrar todo esto Se puede cerrar Se puede abrir Vamos a cerrar también Ya que estamos Que estamos cerrados todos Es que si Dios me da cuenta Solamente tres refuerzos Cerramos todo esto También cerramos las de baño Vamos a cerrar todo La estrategia De la caja de zapatos Se llama eso Vale Vamos a tardar Pero bueno No, voy a cerrar esto Ya está Me voy a dar un punto A ver por culo Este si acaso Para que me vea en La horizontal Vamos a cerrar Vamos a cerrar Cerramos todo esto Lo he escuchado Lo he escuchado Sigo metado Sigue la ventana ahí No se asomaba Uy va Aquí como ratones Hola amigos Ahí, ahí La estrategia de las ratas Vamos a quedar Al lado Que se vean todos aquí Ahí está la miniatura Ahí estamos Perfecto Buenísimo Voy en el dos Tengo uno más Tengo uno más Ya estaría ¿Ves? Voy por aquí Bumba Me escondo Viva Vale Que guapo Suena con el disparo aquí Tengo que tener La de al montaña Para no cargarme La hazami Me escondo aquí Vaya rateada Hostia Cuerpo tierra amigo Vale Hay demasiadas ya Por aquí No creo que me pueda dar desde aquí Este puto pin tío No tengo balas No tengo balas Vale, vale Me puedo salvar Me puedo salvar Me puedo salvar con esto Vale Me puedo salvar Me voy a estar aquí Ay Deja Que bueno tú Se ha ganado el suelo Cabral Tengo cinco Acabo de hacer prefire El otro Se put Pone ya Put de mierda El thunderbird Tío Gracias Esa Que buena Que buena amigo Muy buena Es cosa mía No se va a nadar A la serie Joder En su momento Se iba muchísimo Pero aquí Casi nada Madre del señor Tú madre de deus Me quedaba sin balas Tú cinco balitas Me quedaban Y el El nota se había quedado Ultra tocado Tío Vale Vamos a coger Una osa Venga Vamos a pillar una osa Porque me apetece En la anterior partida La iba a haber cogido Pero al final he dicho No, no Va a coger otra cosita Y así De hecho En la anterior partida ¿Qué coño he cogido al final? Que yo recuerde A ver Pues no me acuerdo La verdad No recuerdo Igual era una osa también No recuerdo Bueno Vale gente El elemento bastante bien La verdad es que Joder El modo rain Es si es una rateada Para los defensores Pero obviamente Esto Con literalmente Un par de personajes Especiales en ataque Un par de dispositivos Lo tienen jodido ¿Vale? Literal Te coges aquí por ejemplo Un montaña Un glass Tiras humito y tal Y aquí esto te comen Todo la verga Un vergote ¿Sabes? Pero tal cual Obviamente jugándolo bien Si me hacen aquí La Esta troleada Pues es normal ¿Vale? Pero bueno Curioso cuanto menos Vale Vamos a donde están Esto es alatorio ¿Verdad? ¿Se me ha hecho escuchar? ¿Se me ha hecho escuchar? No No Dire que no Están arriba Están arriba Ojalá hagan lo mismo Vale Lo más efectivo Contra esto Un montaña Pero bueno Hemos dicho una osa Y vamos a coger una osita Han puesto otra para atrás Por lo que solo han puesto Una hacia el frente Se puede hacer bien Bueno Esta podemos haber roto Con una asita al de trabajo Incluso con una sofía Pero nada No queríamos tampoco Hemos hecho una osa Y cogemos una osa Se ha abierto eso Ah no Era un requisito raro Vale Okidoki Vamos hacia arriba Waze Vale Varitas ¡Alejú! Aquí estáisando esa cabera A tu cobase Madre La cabera la verdad Es que muchas luces No tiene Digamos que luces, luces No Digamos que era de noche Y estaba en un pueblo Sin luces ¿Qué pasa? A este en Juret Esto está reforzado Esto está reforzado Sí Marcamos Para que sepan Que ahí captan Vale Hemos hecho El Fire Acá han de romper la mira Es buena ¿Qué viene? ¿Qué viene? No veo que viene Crack ¿Quién ha muerto? Juan Nacho Vale Muchas luces No, eh Vale Vamos a parar Entra ya directamente Tenemos Hay un tío aquí Por la cara Por la cara Por la cara El mute Vale ¿Es que habría alguien? No hay nadie Vale Mi compañero por aquí Vamos a ver Quien hay junto Vale Limpio Esta parte Esta parte Me falta uno Tanto All inside ¿Hay trampas? No Con las ya Es gilipollas Se ha cargado el rain ¿Qué viene tú? ¡Ah! Cago en tu padre Uy, va Pues lo tenía ya marcaíto Madre mía Voy a Voy a Ya hemos ganado Joder Lo único malo de todo esto Es que me Resultan Partidas súper cortas Tío Pero No sé Se hacen cosas muy chulas La verdad Pensaba que se iba a quedar allí Más que nada por justamente eso Que tiene todo abierto Pero no Pues no No se ha quedado No Gente Impresionante Este videojugadores Oh, que guapo Lo he utilizado aquí De mi amigo Flores No Eh, bien chimba Me ha gustado Claro que sí ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo De veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes No te preocupes